de los habitantes de la Ciudad de México. El día de hoy queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México, y a partir de el día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, él es especialista en gestión de proyectos y procesos, especializado en implementación y operación de sistemas de transporte urbano, ha trabajado durante quince años en distintos proyectos de transporte público de la ciudad, él entró al gobierno de la Ciudad de México cuando fui secretaria en medio ambiente, como director general de gestión de riesgos, y después como director de Metrobús. Entre el dos mil dieciocho y el dos mil veintiuno, se ha desempeñado como director general del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México, donde impulsó el resurgimiento de la empresa y de la electromovilidad en el transporte público, con los distintos trolebuses y la renovación de la vía del tren ligero. Destaca su actividad profesional al haber sido director general de Metrobús por más de trece años, y algunas otras acciones que ha desempeñado. Es un servidor público honesto que va a estar hoy al frente del sistema de transporte colectivo metro, y quiero informar también que como encargado del despacho hasta ahora se queda Martín López Delgado en el sistema de transportes eléctricos, que es hasta este momento director de transportación, y encargado del despacho de transportes eléctricos. Esta misma semana estaremos nombrando al nuevo director de transportes eléctricos.